¡Buenos días gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo, resumen semanal, resumen semanal número 355, si no me equivoco, 355 semanas ya, bueno, alguna más, porque ha habido alguna semana a lo largo de estos, no sé cuántos millones de años, de estos 7 años, pues que hemos faltado al temario, así que nada, vamos a ver qué ha ido pasando durante esta semana, como veis este acuario, que poco a poco lo estamos levantando, no sin... a ver, el esfuerzo ahora está siendo simplemente hacer test prácticamente todos los días para que no se den el control en parámetros, manteniendo unos niveles de nitrógeno adecuados en el agua, patatín patatán, que ya veréis en el vídeo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Resumiendo todo un poquito los trabajos que hemos hecho, y vais a ver cómo estaba el acuario hace escasas... os lo voy a decir... el 10 y... 21 de enero, más o menos, el acuario estaba fatality, pero fatality a otro nivel. Y ahora, quitando esta roca, que es a la que más le cuesta a los caracoles subir, que le queda algo todavía de alguita, punto verde y tal, las otras ya las tienen casi, casi, casi limpias, y el acuario, las plantas que plantamos nuevas, están brotando ahora a pasos agigantados, así que, perfecto, lo vamos a ir viendo todo esto, ya os digo, en un nuevo vídeo, que vamos a hacer con el paso de los días, y a ver cómo va evolucionando este acuariote. Ojo, no digo que esta vaya a ser la configuración final de plantas, luego todo esto, pues obviamente, se puede ir, pues, modificando y tal, el tema de los macizos, porque ahora mismo hay rotala gualichi por toda esta zona, más o menos detrás de la roca grande, todo eso es rotala vietnam, todo eso es rotala orange juice, más o menos hasta esa altura, rotala gualichi por aquí, migranteumum, bueno, está la migrante moides, un poquito de, esto es una equinodorus, no lo sé, el leocharis, creo que es, súper, súper bonita, que tiene las hojas así, coloraditas, que a ver cuándo termine, bueno, es que la podé a ras, porque tenía una infección de alga filamentosa brutal, la podé a ras, ahí se pueden ver los cortes, y ya está brotando, los brotes, pues, van a salir con este color, que es súper, súper bonito, y nada, por aquí Montecarlo a saco, que he ido con muchísima paciencia poniendo donde yo quería para, para tal, lo que pasa es por aquí, la roca, como no es profundo, simplemente el sustrato, con un escaso, una capita de una bolita, pues, no me permitió plantar el Montecarlo, se me desplantaba, así que, ya cuando la carpeta, la alfombra de Montecarlo se vaya expandiendo, pues, ya está para toda esa zona de sustrato, por aquí un poquito de Rotala Mini, de la Rotala Ammania SP Bonsai, como la queréis llamar, ¿vale?, la rotalita esta, súper bonita, y nada, poco más, dos mini esquejitos que me quedaban de flamingo, de criptocolino flamingo, es una planta que me encanta, que crece más lento de lo que nos gustaría a todos, pero que, bueno, ya va cogiendo tono, y nada, por aquí un poquito de Leocauron, este no es el de toda la vida, este es otro tipo de Leocauron, así que, nada, y por aquí, nada, un poquito más de, el, 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 migrante o migrante o migrante moides, pues, más Montecarlo, que este sí que es del que quedaba, y lo quise dejar para ver lo que hacía, y ahí está, escucha, tapiza hasta la arena cuando tiene buenas condiciones, pues, nada, más o menos es lo que hay, ¿vale?, faltan cositas, luego le iremos dando detalles, pero bueno, lo importante ahora es equilibrar todo el acuario, y que esté lo más sanote posible, estoy viendo que el skimmer de superficie no está funcionando ahora mismo, o no está haciendo el trabajo, ahora le tendré que echar un vistacillo, así que, bien, contentos, contentos con este acuario, que por fin nos está dando su verdadera imagen, hemos añadido la bomba peristáltica, en este caso es la Samudra X-Doser, que la verdad es que está dando bastante buen resultado, con dosificaciones de hasta 0,1 mililitros, o sea que, bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo, eso os voy a grabar un vídeo para que lo veáis, y demás, porque quiero que lo veáis funcionando, pues, para que conozcáis nuevos productos, como siempre, y por lo demás, nada, Iluminaciones G, me preguntaba hoy la semana pasada que, ¿por qué ponía dos pantallas? Pues, simple y llanamente, porque si miramos este acuario de lado, yo creo que ya se contesta a la pregunta, ¿no? Una y dos, con una, obviamente, no es suficiente, no abarcaríamos todo a la anchura del acuario, entonces, sí o sí necesitamos dos. Además, este es un acuario un poquito acelerado, necesitamos buena potencia lumínica. Estas son las Eheim Power LED, ¿vale? Especial para plantas, y la verdad es que ni tan mal. Oye, una auténtica maravilla. Venga, vamos a seguir. Bueno, ya visteis el vídeo del domingo, si no lo visteis, insisto, ir a verlos, porque estamos haciendo los vídeos que nos cuesta hacerlos un huevo de tiempo, y no los estáis viendo. Así que iros a ver el vídeo, eso os dejaré por aquí una tarjeta, si me acuerdo, que estuvimos limpiando las pipetas, que yo creo que ya tocaba, y aprovechamos para limpiar todo el tema del atomizador. Os enseñaba, y os decía, pues, algunos truquitos que mucha gente me ha preguntado, y que, bueno, yo, pues, no me cuesta nada enseñaros lo que vamos haciendo. Así que, ahí está, limpito y buen mantenimiento que le hemos hecho. Y este acuario, que va a ser el siguiente, que le tengo que poner esto en orden y tal, porque sí que había aparecido cositas, cositas indeseables en este acuario. Así que, nada, lo pondremos también en orden, y se quedará un acuario del copón. Pero eso, insisto, lo iremos viendo. Aquí tengo que meter esta semana, sí o sí tengo que meter gambitas. Así que, vamos a ver qué compramos y qué metemos en este acuarete. Yo creo alguna neocardina, Bloody Mary, porque me lo habéis dicho, o sea, yo os dije o Bloody Mary o alguna Yellow. Me dijiste Bloody Mary, pues, no sale más. Gambitas rojas este acuario, que son maravillosas. Así que, seguimos. Por cierto, Sikken, paga la publi. Este es el que utilizo de refill, me compré dos litrazos de potasio. Pues, la verdad es que el potasio de Sikken me gusta muy, mucho. Así que, Sikken, por favor, paga la publi. Venga, vamos. Bueno, luces por este acuario y sombras por este. Madre mía, lo que ha pasado estas dos semanas. Hemos estado dos semanas sin CO2. O sea, lo que tardé en volver, o sea, volví el viaje. Me di cuenta que durante la semana de que estuve fuera, se quedó sin CO2 la bombona que teníamos allá abajo. Y he puesto el extintor. No sé si debería mostrar esas cosas. No, es un extintor que me dieron. De una obra que, bueno, los estaban tirando todos. Y dije, uno para mí. Y nada, lo utilizo de caso de emergencia. O sea, que cuando se me agota alguna bombona, lo pongo ahí de emergencia. Y como no me cabe debajo la mesa, bueno, sí me cabe si lo metiese. Pero bueno, por comodidad, como en una semana, como mucho lo voy a quitar. En lo que terminen de rellenarme el mío. Lo utilizo ahí y ya está. Mirad, por eso utilizamos el tema... Se me quedan así las mangueras dobladas a esta altura. No me gusta nada que se doblen así las mangueras. Porque se pueden partir y luego tenemos fuga de CO2. Y si tardamos en enterarnos, pues no mola porque los acuerdos están sin CO2. ¿Veis? Esto es lo malo de utilizar agua en los cuentaburbujas. Que tienes que estar cada poquito tiempo metiéndole agua. Porque si no, pues no ves las burbujas que está tirando. Así que, bueno, idea también de Gelio meterle el tema... Bueno, Gelio, antes ya le habían metido más gente. Pero bueno, el tema de la glicerina. Yo creo que los canales de aquí de España, pues Gelio ha sido de los primeros a empezar a utilizarlo. Si me equivoco, pues ya me corregís. Y no pasa nada. ¿Qué pasó? Estamos. Así que, nada. La verdad es que, oye, que le metemos glicerina, no se evapora, dura muchísimo más. Y súper cómodo. El método. La brida. La esta la pongo aquí para cuando termine de editar con la bombona. Pues le vuelvo a poner la anilla. Y ya hasta cuando se me vacíe el extintor, lo que hago es ir, que me pongo en una válvula de volante. Y ya tenemos botella para mucho tiempo. De hecho, esto, cuando en la fabricación, porque son 10 años, lo que nos permiten estar utilizando esta bombona de CO2. Pues a ver, esta no lo pone. Sí, hombre, el 2006. Bueno, no lo sé. No lo sé cuando está fabricada esta botellita. Como veis, está llena de polvo. El almacén donde la tenía. Genial. Limpié. Gama. Extintor de incendios. Esto será de Madrid o vete tú a saber de dónde es esto. En fin. Que el tema. Que me enrollo como las persianas. En el 240. Poca novedad. Sí que es verdad que mirar el Ciperus el Ferry me está tirando otra vez, hijitos. Eso lo voy a aprovechar. Eso que me está tirando, pero un montón de hijos. Mirar por ahí arriba. Esta es la época cuando me suelen tirar los hijos. Tengo, pero cientos de hijos. De hecho, si abrimos aquí, van a ver cientos. Igual me he pasado. Es una planta que me encanta mirar. ¿Veis? Ahí hay un hijito. Ahí más. Ahí más. Entonces eso es lo que hacemos. Es cogerlos. Los pasamos a un acuariote. Y ya está. Y tenemos Ciperus el Ferry. Infinito. Es una planta que me gusta mucho. Si me apuras casi más que las balinerias. Porque es una hojita mucho más fina. Que te aguanta. Mirar. Prácticamente. Te puedes quitar, por favor. Quítate. Gracias. ¿Veis? ¿Veis? Allá atrás. Casi en penumbra está el Ciperus. Y con muy poquita luz. De hecho, ahí hay un hijuelo que creció. Es que no se ve con tanto CO2. Esto es lo malo de la burbuja de los difusores. Que sí, tiran mucha. Pero es bastante gruesa. Y mucha, pues se pierde la superficie. Eso es lo que no nos interesa. Y por eso me gusta mucho el tema de los automizadores. Da igual el que sea, ¿eh? Mientras sea bueno, da igual el que sea. Es que mirad la potencia que tiene ese Ciperus el ferio. O sea, es un matojo de cuidado. Así que nada. Cuando montemos este acuario. Esa planta sin duda va a seguir en el acuario. Para el nuevo montaje. Pero bueno. Tampoco me quiero hacer así muy monótono. Entonces lo iremos viendo. Y por lo demás, pues nada. Reina la calma en este acuario. A ver si a finales de mes. Desde Acuastorme a Luz Verde. Para acudir allí. Ya sabéis. Uno de los proveedores maravillosos de Hardscape. Vamos de sólidos para acuarios. De aquí de España. Que siempre que voy me gusta grabar algún videíto. Así que si vamos. Grabaremos cositas. A ver que tienen por allí en stock. Que podréis ver próximamente en todas las tiendas del país. Vamos a ver que nos sale de este acuario. Me gustaría un aguas negras aquí. Pero a lo bestia. Para que no se estén dando tanta caña. Porque es que ya es acoso y derribo. Entonces meteremos alguno más. Y por lo menos los palos se distribuirán un poquito más. Dos semanas sin CO2. ¿Y qué ha pasado? Pues mirad. El Pogostomor erectus se ha ido al carajo. Entonces bueno. Es una planta que está bien. Pero como la dejes crecer mucho. El tallo. Pierde mucha densidad folial en la base. Y luego se pudre. Y acaba soltando las esas. Entonces tenéis que llevar cuidado de podar a lo bajo. De vez en cuando. Y no espaciar mucho las podas. Si no queréis que se os vaya un poquito al traste. Y por lo demás. Pues bien. Aquí reina la tranquilidad en este acuario. Vamos a ver qué conseguimos hacer. Quiere un montaje simple. Que no me he dicho mucho el follón. No lo sé. Es que igual no es aguas negras. Pero tiene botánicos. Pero sin tanto tanino. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estoy pensando. Ya veremos. Dejadme pensar. El resto del desastre. Este acuario. Esto ahora mismo es un vergel de algas. Le metí una megapoda. Pero tela. Tela. Le ha afectado muchísimo. Las dos semanas sin CO2. Vamos a ver si lo metemos en vereda. Entiendo que sí. Que no va a haber mucho más problema. Pero bueno. Van a cambiar cositas. Van a cambiar cositas. Sobre todo con el pogostomo erectus. Y la migrante de un migrante moides. Vamos a ver los rostonos. Otras tonalidades. De verdes. O de rojos. No lo sé. Y a ver cómo va saliendo el tema. Lo primero ahora es salvar el acuario de las algas. Que bueno. Esto es una batalla más. De acuarios 4K. Al final. Es de lo que se trata. Esto de ensayo de error. Y aprendiendo. Con estos acuarios. Con lo que se aprende. Yo con el del salón. Madre mía. Pues no estoy aprendiendo y nada. Entre los que me ayudan. Entre los consejos. Entre lo que hago y deshago. Pues se aprende. Y al final. Pues tendremos acuarios. De 10. Pero hay que pasar por estas transiciones. Por estas horrorosas transiciones. Que son también parte de la acuariofilia. ¿Por qué no decirlo? No todo es bonito en este mundo. Y hay que pasar por todos estos trámites asquerosos. Algosos. Etc. 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 Están feos los macizos. Aparte porque les metí una poda. Que lo dejé tan criminal. Que bueno. Ya veremos cómo lo recuperamos. Lo recuperaremos. Esto es cuestión de semanas en acuarios. Así tan acelerados. Metemos poda. Replantamos. Pin pan. Quitamos alguitas. Y esto en unas semanas. Lo tenemos recuperado. Y si no. Pues otro montaje. Venga. Seguimos. Bueno. El acuario low. Mucha gente. Diciéndome. No le metas CO2. No le metas CO2. Queremos un acuario sin CO2. En el canal. A ver. Yo os entiendo perfectamente. Entiendo que haya gente que no quiera CO2. Porque es un engorro. Las plantas crecen más rápido de lo que nos gustaría o debería en algunos casos. Están más acelerados. La salga si se nos descompensa el acuario. Pues es más propenso que salgan. Entonces. Bueno. Os entiendo. Y entiendo que queráis ver en el canal un acuario sin CO2. Pero también queremos ver acuarios bonitos. También queremos ver cositas. Entonces. Bueno. Yo creo que al final. Un poquito lo voy a meter. No voy a engañar. Vosotros. Os lo podéis tomar como si no tuviese CO2. Porque es tan poquito. Tan poquito. Pero a las plantas les van a ir tan bien. Tan bien. Que no va a ser un acelerador. A lo bestia. Pero un poquito. ¿Sabéis? Para que tengáis un toquecillo. Tengo que hacer cosas ya en este acuario. Tengo que hacer cosas. Porque si os fijáis bien. Si nos acercamos. ¿Vale? Las bucefalandras es que están enormes. O sea. Son las royal blue. Pero adquieren un tamaño impresionante. Y. Y. Claro. Hacen sombra tanto al tronco. Como al resto de cositas. Entonces. Me gustaría. Pues eso. Un tamaño de hoja. Pues como estas. Unas anubias mini. Unas pangolino. Como estas. Que sean más de tailing. Que esas bestias pardas de bucefalandras. Las bucefalandras me encantan. Pero quizás. Un tamaño de hoja tan grande aquí. Quede un poquito. Un poquito bestia. ¿No? Se nos va un poco de madre. Entonces. Estas pues se pueden reservar para acuarios un poco más grandes. Aún así. Son auténticas bestias pardas. Estas royal blue. Pero bueno. Ya veremos qué hacemos. Seguramente alguna dejemos. Obviamente no las voy a quitar todas. Pero bueno. Que eso son cositas que iremos haciendo a lo largo del año. Porque este acuario no lo voy a tocar. O sea. Cuando un acuario está bien. No lo toques. ¿Para qué lo quieres tocar? No toques. Así que lo dejaremos. La plantita. Tengo que hacer un vídeo del tema de las pingículas. Así para proyectos en emergido. La verdad es que quedan espectaculares. Ahora en invierno se ponen un poco feas. Pero ya veréis. En primavera o verano. Cuando empiecen a despertar de ese mini letargo. En el que se sumen. En el que se sumen. ¿Sumen? ¿Sumen? ¿Suman? Sí. ¿Sumen? Pues lo iré moviendo. Madre mía. Me acaba de pegar un lagazo en el cerebro. Impresionante. Ciguillo. Bueno. Que al lío. Proyecto de los Padis. Ese está ahora mismo ya esperando a esto. No he tenido tiempo este fin de semana. Tengo aquí la urna de Creoscape. Que es maravillosa. Con su cristal óptico. Tengo todo preparado. Encima de la mesa. Pero no me dio la vida. Chicos. No me dio la vida ponerme con este tema. Entonces esta semana. Pues sí que va a ser la semana destinada a ello. ¿Vale? Por un lado vamos a hacer todo el tema de Hardscape. Explicaremos todos los materiales. Tanto el filtro. Haremos ahí un micro unboxing dentro de ese vídeo. Utilizaremos todos los materiales que nos enviaron desde WIO. Haremos el montaje. Para el vídeo de este viernes. Si no pasa nada. Y si no pues haremos un podcast. Y para el domingo tendréis un vídeo hablando sobre el ciclado. Oscuras. Va a haber una sorpresita especial en ese vídeo. Así que esperadlo con ganas. Porque va a merecer la pena. La verdad. No solo por lo que voy a decir yo. Sino por lo que va a decir otra persona. Que muy pronto sabréis quién es. Y lo escucharéis. Daros y darnos a todos una lección. En base a su experiencia. Y a sus años en este mundillo. Y si os gusta ese rollo. Pues ya me lo pondréis en ese vídeo. Y trataremos de conseguir más colaboraciones como esa. Que poco más que comentaros. Ah mirad. Los romeritos. Que tengo un montón de romeros con raíz. Bueno el tema de las carnívoras. Esto es brutal. Brutal. Tengo pendiente de hacerme otro. Con carnívoras y tal. A ver si voy cerrando frentes. Y nos hacemos otro chulo chulo chulo. Que tengo una idea bastante interesante. Ya la veremos. Tengo que regar esto. Me acabo de dar cuenta. Ahora. Right now. Bueno que no hay problema. Mirad como tengo esto muchacho. Ahí está. Mirad. 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 Mirad todas las raíces que tiene mi romero. Romerales. Así que nada. Ya me toca sacar a maceta. Y ponerlo por allí por el campo. Y las abejillas. Que vayan polinizando. El otro día estaba en un grupo. Macho tío. Mirad. Han vuelto las malditas cochinillas. Tío. No se puede. No puedo tío. Mirad. Está comido. Qué asco de cochinillas. De verdad. Malditas plagas de bichos asquerosos. Por todas las cefalotus follicularis. Me encanta esta planta. Pero odio las cochinillas. En fin. A ver si me hago con un poquito de jabón potásico ese. Y las liquidamos de una vez por todas. Que eso. Que el tema de las abejas. Que me reconoció uno que estaba en un grupo. Dije que era de por aquí albacete. Y dijo. Eh Paco Aguario 4K. Y dijese. Efectivate. Así que nada. Nos veremos las caras. Si tenéis abejitas. Algunos de vosotros. Vamos a por el millón. O no vamos a por el millón. Solo nos quedan 830.000 suscriptores. Para conseguir el millón. Podemos hacerlo. Suscribíos y darle a like. Nada. Que si os ha gustado el vídeo. Y queréis más vídeos como estos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo. Darle like al vídeo. Suscribíos al canal. Campanita para asistir todas las notificaciones. Y qué espectáculo de plantas. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces. Se felices. Adiós.